Estas imágenes, obtenidas desde las cámaras de televigilancia a la costa de la norte, muestran una situación común en las autopistas capitalinas. Producto de la sobrepoblación de perros vagos en la ciudad, es normal presenciar más de algún atropello. En el video se ve como este perro agoniza tras ser arrollado por un vehículo. Lo que conmueve es la heroica acción de otro canino, quien intenta salvarlo y arrastrarlo hasta la verma de la autopista. Acciones como esta, lamentablemente, continuarán proliferando si no se plantea una solución concreta al tema de los perros callejeros.